Venezuela se desagra. Lo claro es que el jefe de esta mafia venezolana nos irá por las vuelves. Columna de Meardo Arias Satisaba. Seis asesinatos en Caracas, dos en el estado de Zulia, al noreste de Venezuela, dos más en Yaracuy, un muerto en Aragua y otro en Tachira. Crímenes cometidos hasta el día de ayer por los esvielos de Maduro, en los que aparecen dos menores de hada. Un chico que apenas acababa de cumplir 15 años fue alcanzado por un disparo. Además de los muertos se cuentan 187 desaparecidos, más de 300 oridos y 349 detenidos. La maquinaria de muerte y represión del mayor traidor a la patria, Nicolás Nauromor, acaba de aplaudar y humillar a millones de venezolanos que acudieron a las urnas confiados en un proceso democrático. No se detiene por estos días, va casa por casa, pero no podrá matarnos a todos. Ya siete misiones diplomáticas salieron de Caracas, entre ellas Chile, Perú, Uruguay, Panamá y República Dominicana. Mientras el mundo civilizado observa asombrado como el dictador, pudo contrariar, a través de su Consejo Nacional Electoral, la voluntad de todo el pueblo. La Comunidad Europea y la OEA le piden al régimen que muestre las actas electorales, que despeje dudas. Algo imposible de ver, pues María Corina y Edmundo González tienen los resultados a mal, gracias a una bien concebida estrategia para subir la verdad a una página web. El pueblo pregunta, ¿cuándo se ha visto que una marrana suerte en la mazorca? Y es que Maduro es cabeza de uno de los mayores carteros de drogas al mundo, el que para a las FARC y el ELN en Colombia, y surte con millones de dólares a las dictadoras de Cuba y Nicaragua. La guerrilla colombiana hace mucho tiempo se despojó de su ropaje ideológico, y es hoy una multinacional del crimen, en la que están involucrados el general Braemil Padrido López, ministro de Defensa, Diosdado Cabello, y el vociferante presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez Gómez. No gratuitamente, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 mil millones de dólares por la cabeza de Maduro. El cártel de los soles es una realidad, y su génesis se explica en el libro que recientemente presentó el ex traficante colombiano Carlos Leher, quien describe cómo conoció a Raúl Castro y la conexión de Pablo Escobar con Nicaragua. Ese apellido que dio inicio a la hermandad de las narcoviolillas con los gobiernos de izquierda coro la vía del general cubano Arnaldo Ochoa, y al colorel Antonio Laguardia Ponte, así como el mayor, Amado Padrón y Jorge Martínez Valdés, ayudante de Ochoa. Los fusilaron al amanecer del 13 de julio de 1989. Sabían demasiado. Corina y Edmundo y la propia familia del padrino le solicitan a este ministro de Defensa que no dispare contra su propio pueblo, que recapacite y se una a la verdad y al camino democrático de Venezuela. En una difícil constricción de corazón, pues los colectivos chavistas entrenados en Cuba, asesinos que se desplazan por ese país en motos sin camionetas sin placas, están dispensando las guarimbas a punta de pistola. Difícil que padrino entre razón, contrario a los grupos aislados de las Fuerzas Armadas que por estos días envían mensajes de guerra a través de las redes. Lo claro es que el jefe de esta mafia venezolana que pretende sosugar a un pueblo por tiempo indefinido, con unas cajas de alimentos que son el equivalente hambriado de la famosa libreta cubana, no se irá por las buenas. Ahora amenaza con encarcelar a Corina y Edmundo por ser representantes del fascismo entregado al imperio, una situación en la que necesariamente deberá intervenir la Corte Penal Internacional o los marines norteamericanos. No es posible permitir que se someta a un pueblo noble a la voluntad de uno de los mayores narcotraficantes del planeta.